...4-3-3 con Claudio Sepúlveda como pivote en el medio como es de costumbre con Montes y Santiago Silva más sueltos acompañándolos Cuando ya pintó el profesor Manuel Vergara ya comienza el fútbol ya comienza a rodar la pelotita acá en el gramado del estadio Capa 0 Guachipato, el actual campeón del fútbol chileno juega contra la Unión Española Desde el fondo sale el equipo de... ...compañándolos Cuando ya pintó el profesor Manuel Vergara ya comienza el fútbol ya comienza a rodar la pelotita acá en el gramado del estadio Capa 0 Guachipato, el actual campeón del fútbol chileno juega contra la Unión Española Uribe la recupera la Española, comienza a picar Carballo ojo que se puede venir el remate y Parra en dos toques Chisparra en dos toques y ojo con la salida ahí Ahora Guachipato, no se desesperan tirar el pelotazo Palmellano y otra vez lo hemos... ...segado ahí la pelota que le va a quedar al capitán Sepúlveda se vuelve adentro del área, quiere sacarle el centro la pelota que la saca muy bien, la saca muy bien la Española desde el fondo cuando quemaba, tiznado con el toque suavecito para sacar... ...los primeros 40 minutos de partido ha sido su despliegue físico La tiene el Chico Carballos, el análisis de Benjamín Espinosa el 1-2 para tocar la Española en el área de Guachipato ¡El remate! Las manos, las manos de Martín Parra muy atentas era un remate complicado a los Acuribe, el número 11 y ahora Parra para el tiro de esquina Corna, el primero para el partido Cuando terminaba el partido, las manos al aire por parte de Vergara para señalar que los primeros 45 y 3 de agregado llegaron al final Cuando ya comienza el segundo tiempo en este empate 0-0 entre Guachipato, el campeón del fútbol chileno y la Unión Española Y si ya no, Española picando por el sector derecho Ahora Carballos Se cambió, recordar que estaba por izquierda Carballos saca el centro Bonita pelota Lo tuvo la Unión Española Era bonito el remate que daba frente al arquero La pelota se vea desviada por el palo de la mano izquierda El gol con el número 11 Y la pelota es para Tolosa Se quería barrer Gasolo Falla la marca La tiene Tolosa Se viene el remate La mano de Parra La pelota que todavía queda viva en el área de Guachipato Y ahora sí Nuevamente baños fríos y los aplausos Para la Primero Se viene Montes El derechazo de Montes por aire La pelota que queda pasada ¡Ahí está! ¡Gol! 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 De Guachipato Fue bonita como se la hizo Montes La coro sacó el derechazo para el área Y el cabezazo para el gol Y celebrar La gente de Guachipato Le va a quedar Oribe Que quiere ver adelantado a Parra La Parra muy bien Con la pierna derecha No era malo el intento No Se le iba Pávez tocando en la mitad del terreno El juego con Mañasco Bonito el balón filtrado Está dentro del área La Española quiere sacar el remate Está a gol ¡Gol! 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 Con el chico Yáñez Y el gol de Tolosa Tú lo dijiste Bonito ingresó en el primer tiempo Lucas Velásquez Franco Vega uno de los refuerzos Torres y Jason Vargas Deja que te interrumpo porque ahí la tiene Palmessano Dentro del área Saca el remate Y está La pelota que se va a desviar Por tan poquito Palmessano Sacaba un golazo Abría las manos Pidiendo tiro de esquina Pero la pelota se fue nada más Era muy bonita como la controlada Y la quería poner En redes sociales Solo falta el gol Vamos Guachipato Dice un hincha acerero Aguayquil atacando Esbala Lo habíamos mencionado ¡Gol! ¡Gol! Del Sacha de Saez Apareció el gol De uno que siempre sabe marcar la pelota por aire Y con esa cabeza pelada Mandar la pelota al fondo Ahí está el balón dentro de la portería de Tornacholi Porque Guachipato se pone al frente 2 a 1 Lo marcó el Sacha Que no había tenido muchas opciones en el partido El centro bonito Mejor el cabezazo de Sebastián Saez Para poner su primer gol Con la camiseta acerera El primer gol De este goleador innato Que tenemos acá en Guachipato Con 39 años Sigue marcando Y no se cansa El Sacha para poner el 2 a 1 A favor de la escuadra de Sanguinetti Celebra el pueblo acerero Canta Que está abierto para el sector derecho Continúa avanzando Guachipato Bonita la pelota que deja pasar Y ahora sí toca de primera al 3 Este es Torres Se viene el centro al área Y lo buscaba el tercero Guachipato Tiene Julián Brea El trasandino Que se quiere avanzar Quería sacar el pase a tres dedos Que bonito el pase La pelota que no le llegaba bien a Torres Quería sacarle el remate y fusilar Pero era maravilloso Antes lo que había hecho Brea Bonito el pase y el remate Que se va desviado Si Brea que es un jugador Va a afrontar dos competiciones Bueno sumado a la Copa Chile Copa Libertadores Y el torneo nacional Se le viene muy cargado el panorama Mientras ahora la tiene Uribe Continúa Uribe El jugador del Español El remate Y está gol Gol Cuando el partido estaba un poco dormido Cuando los jugadores estaban enlazando en el juego Cuando el fútbol pertenecía a Unión Española Comenzó a correr Uribe Y sacó un zambombazo al arco Que defendía Zacarías López La pelota se va al fondo del pórtico Y ahí empate En el estadio de Talcahuana Zero Cup Guachipato que lo empata dos a dos Con Unión Española Un golazo de Uribe Golazo de Uribe Que ha sido lejos Lo mejor de Unión Española Cuando la pelota la pide el profesor Manuel Vergara Porque va a mandar los brazos al cielo Y determinar que este partido Ha llegado a su fin Lo empató dos a dos Unión Española Con goles de Zacarías Y Mario Briseño Para la escuadra local Dolosa por su parte Y también un golazo de Uribe Para poner el dos a dos En el marcador Ahí arriba